Juntos para su mar Felicidad Juntos para su mar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Juntos para su mar Transitando esta última, esperemos, semanas de cuarentena total Pero claro, la pandemia sigue y nos van llegando muchísimas acciones solidarias Como en el caso de Cholechuel Hay un grupo de futboleros que está haciendo donaciones Y un grupo de costureras que no paran de trabajar Estaremos con recomendaciones para madres lactantes ¿Por qué? Porque la leche materna le brinda muchísimas defensas al bebé Y hay un grupo, una banda de Villa Regina Que nos invita de una manera muy interesante a quedarnos en casa Sí, somos un grupo de amigos que se denomina Picantes de los 80 Nuestra infancia corrió por esos años Y bueno, con el tema de las redes sociales Y un montón de cosas, mantenemos muy fuerte esta amistad Y hace más o menos cinco días, una semana aproximadamente Hemos decidido en conjunto hacer un acto solidario Por nuestros hermanos chuelenses Que pueden estar padeciendo algo Y necesiten algún tipo de ayuda, ¿no? ¿De qué forma los ayudaron? ¿Qué hicieron? Bueno, nosotros, entre todos los del grupo Más la ayuda de ciudadanos de acá de Chueles Vecinos y pequeños comerciantes No quiero dejar de resaltar eso Nos brindaron una ayuda con alimentos no perecederos Nos juntamos en la casa de una familia Integrantes del grupo De la familia Maldonado Y la Sosa Y preparamos cajas, módulos Y ahí pusimos un punto de encuentro Y también de partida, ¿no? Donde se llenaban los vehículos Y los tuvimos distribuyendo por diferentes barrios De acá de la localidad de Chuales Bien, ¿y a cuánta gente llegaron? ¿A cuántos hogares pudieron actuar? Y en total, solo la hicimos el día sábado El día de ayer Y llegamos a 73 familias aproximadamente Tanto en el barrio Villa Unión Barrio Almafuerte En Maldonado En las afueras de la ciudad de Chueles Cerca a la sociedad rural Barrio Las Bardas Barrio Tiro Federal Por último, tu sensación al llegar a la gente Al realizar esto, digamos Un poco de la apreciación personal Y algo personal, sí Es una acción muy linda Un acto muy solidario Que nos llena el alma, el corazón Esto es sin fines de lucro Fue la idea de un grupo de amigos Que perdura a través de los años Llevamos más de 30 años de amistad Perdura a través de esos años Y se mantiene vivo Y... Entonces queremos continuar haciendo esto Tratando de llegar a los más necesitados En el día de ayer, por ejemplo Había, bueno, este número que andaba En dos vehículos repartiendo Los alimentos Llegando a las familias de escasos recursos Con una edad avanzada De 65, 70 Le hemos entregado A gente de 80 Y de más edad también Y eso Eso es muy gratificante No tiene precio Nos gustaría repetir esta acción Y... Vamos por más Nos gustaría Bonito Que me... Tenemos un pueblo Una Argentina Muy solidaria Eso me gustó Porque... A ver A través del... ¿Cómo te puedo explicar? A medida que Nos íbamos moviendo Los chicos que estaban En el grupo de WhatsApp Se montó como una oficina Virtual de operaciones Entonces ellos recibían En cierta manera La información De algún pariente vecino Claro Y nos decían En zonas de paso de piedra Zonas chacras O en tal lugar Hay gente necesitada De escasos recursos Por favor, aproxímense Que bueno De manera automática Se repartieron las tareas Ya Claro Entre todos Y el que estaba en La Plata Tiraba una idea El que estaba en San Antonio Otro El que estaba en Neuquén Hacía lo mismo Y notamos Y gente que también se sumaba Y llamaba Nos llamaba Nosotros que andábamos Los vehículos También a gente del grupo Y nos decían Mirá, estamos en la estación De servicio Yel Estamos en la estación De servicio YPF Por favor, pasen a buscar Quiero colaborar con leche Quiero colaborar Con tal cosa Con diferentes comestibles Y son cosas que llenan el alma Porque contagia Como quien dice Obvio Y con total desinterés Y de corazón Entonces En este momento difícil Realmente vemos Que tenemos Que hay un pueblo argentino Que afloran estas cosas Y que realmente Vale la pena vivir Y vale la pena Hacer estas cosas Seguro Juntos vamos a poder salir adelante Juan, muchas gracias Y te mando un fuerte abrazo Bueno, otro para vos Emiliano Un gusto Y gracias por esta oportunidad De poder expresarnos Contale a la gente Vos tenés una banda Sí, señor Fue hora libre ¿De dónde? De Villa Regina Bien Una banda de fan rock Mirá vos Sí, ¿y hace cuánto Que están en actividad? En noviembre Cumplimos dos años De banda En realidad Sí Porque ese fue Uno de los primeros ensayos Bien que salieron Nos salieron así Una pavada como antes Claro Sí De ahí Contamos ahí De noviembre De diciembre Que contamos Cumplimos años Dos años Bien ¿Y cómo los toma Esto de la pandemia Entre estar encerrados Y no poder volver A los escenarios? Uf Haciendo Sí Está bastante salado Está Es triste Por algún lado Viste Porque Estar tan acostumbrados Nosotros Somos una banda Que No sé La suerte Que tenemos De tocar A cada rato Todos los meses Tenemos un concierto Por lo menos Qué bueno Y claro Están ensayando Sí o sí Una o dos veces Por semana Y ahora Decir Vamos a ensayar No No se puede Y también Cancelar Los shows Que teníamos Teníamos un encuentro Teníamos un encuentro De motos Un par de conciertos Fuera de la ciudad Y es como Nosotros nos preparamos A largo Por ejemplo Tenemos En dos semanas más Tenemos un concierto Que vamos a tocar Con una banda De más rock and roll Que punk Así que nos preparamos Con algo de rock and roll Y prepararse Eso lleva tiempo Y cuando Vas a tocar Juntos sale esto Y oh Claro Frustrante Digamos Sí Bien feo Y los otros chicos Bueno Tiran ideas Viste Para hacer cosas Pero no se puede hacer nada Y ustedes han participado Suelen participar También De distintas Cosas Inclusadas Con la solidaridad ¿No me contabas? Sí Sí Un montón Tenemos Tenemos Bueno En realidad Nosotros todavía No somos De organizar Conciertos Viste Pero Los que organizan Ya somos De amigos Viste Y saben Que nosotros No somos Así que Eh Voy a tocar Y no me da Ni dos pesos Porque es que Somos una banda De Que no estamos Que se yo Tenemos nuestras canciones Tenemos nuestros discos Nuestros videoclips Todo Pero Tampoco es Sería tan estúpido De hacer esas cosas Viste Vamos a tocar Para juntar Unos Unos útiles Y dicen Ah bueno Dos mil pesos Fue lo mínimo Que cobramos Bien Nosotros Nosotros Sí Tocamos muchas veces Y seguimos tocando Gratis Para Y porque es Conciencia Viste Claro Claro Obvio Te doy Y Todo vuelve ¿No es cierto? Obvio Claro Exactamente así Es siempre Y bueno Si te ocurrió Hacer un video ¿No es cierto? Para que nos quedemos En casa Para que todos Tomamos Conciencia Ese video fue No me acuerdo Me acuerdo ¿Sabes cómo fue? ¿Cómo? Escuché Hubo una historia De Mi ¿Cómo se llamaba? Hay un almacén En Buenos Aires Que se llama Mala Difusión ¿Viste? Y ahí siempre Suben cosas Re raras ¿Viste? Re loca De punk ¿Viste? Y había uno Que empezó a cantar Así de la nada Uno dos Ultra virulento ¿Viste? Oh Esto es Muy bueno ¿Viste? Y yo agarro Oh Voy a hacer un video Ya que te doy al pedo Bueno Voy a Voy a hacer algo Y Y quería hacer algo Alcool en gel ¿Viste? Sí Pero yo no tenía Alcool Así que agarro Ahí en el video Aparece un cosito Como si fuera Alcool en gel Pero es detergente ¿Viste? Lo puse ahí Bueno Alcool en gel Y ahí Con edición ¿Viste? Primero grabé La guitarra La voz Ahí En el El grabador De Zellu Muy bueno Porque si no No te voy a escuchar más Y encima parece Que está desfasado De la imagen Y el sonido Ni se nota Te digo que ni se nota Fue para Tomarse un rato Y concientizar un toque Seguro Seguro Bueno baby Te dejo Te agradezco Nos vamos a quedar Con ese video Para que lo vea la gente Y ojalá Que esto pase Y vuelvan a los escenarios Para compartir Lo que saben hacer Ojalá 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 Que pase rápido Y que la gente Tome conciencia Que no tiene que salir Que no sea tan tonta Un abrazo muy grande Nos vemos Gracias Emi Chau chau Uno Dos Ultravirulento Uno Dos Ultravirulento Nos quieren enfermar Y no lo lograrán No lo lograrán No Bueno Alejandra Muchas gracias Por tu tiempo Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por invitarme Bien Aquí andamos Trabajando todo virtual En la facultad Porque no se dejó De dar clases Así como las escuelas Tampoco Así que Estamos todo el tiempo En la virtualidad Encerradas en casa Como corresponde Y brindando A ver Un acompañamiento Especial Particularmente Para madres lactantes Sí Ayudo a las madres lactantes Desde el embarazo Tengo Tengo Un sitio web Que lo hice En el En 1999 Ya tiene sus añitos 20 años Cumplió Este Donde ayudo Desde esa época Las consultas Que me llegan De las mamás De los papás También Aunque no lo creas Hay papás Que consultan A dar de mamar Punto com Así que Las invito A las mamás Que si tienen Alguna duda Sobre lactancia O Si van a poder Si no van a poder O Le indican De alguna manera Que la leche No le alcanza Que compre una mamadera Este Que antes de hacer eso Consulten a la página Porque muchas veces Hay muchos Pitos Como sabes Este Y hay mucha Presión De los medios Para hacerle creer A las mamás Que su leche No alcanza O que la leche De lata Es mejor Y bueno Las llevan Las mamás En la primera época Sobre todo Que es difícil Los primeros días No son fáciles No son fáciles A algunas mamás Sí les resulta fácil Dar la teta Es una pavada Pero a otras mamás Les cuesta un perú Como se dice Y nadie les avisa En los talleres De embarazadas Que la primera época Puede ser difícil ¿Será en estos tiempos ¿Será en estos tiempos de pandemia De cuarentena Alguna particularidad En especial Alguna duda O necesidad En particular O cuidados Que haya que tener? Estamos viendo Muchas mamás Que debido al estrés Que estamos pasando Todas Disminuye Su producción de leche Porque Las hormonas del estrés Son enemigas De las hormonas De la lactancia Entonces Estas mamás Por ahí necesitan Un apoyo especial Un mimo especial Ayudarlas a bajar Ese estrés Y sobre todo Cómo se baja el estrés Y cómo subís Las hormonas De la lactancia Diciéndoles Vos vas a poder Quedate tranquila Que lo mejor Que podés hacer Por tu bebé Es darle la teta Porque la teta Ofrece La leche materna Ofrece algo Que ninguna leche De tarro O de tapaquetito Por más lindo que sea Y por más plateado Que sea Le va a ofrecer Porque es la única leche Que está viva Que es humana Y que cambia Que cambia De acuerdo a las necesidades Del bebé Sobre todo Le da defensa Que la leche De lata Está muerta Digamos Es leche Primero que te bata Que es para el ternero Es excelente Para el ternero Este Pero Viene sin defensa Porque fue procesada Liofilizada Tratada Ya viene sin ninguna defensa Y nunca tiene defensa Digamos Para el humano ¿Se transmite la ansiedad Al bebé? Digamos Todo lo que le pasa A la mamá También es factible De trasladárselo A él No a través De la leche Se transmite A través Del instinto Digamos Que tras una casa Hay algún problema Y vos podés Sentirlo En el ambiente Y en realidad A través de la leche materna Se ha visto Que los bebés Cuando son más grandes Cuando el contacto Y este abrazo No sabemos si es a través de la leche Pero todo el contacto El abrazo El amor Que recibe un bebé Porque cuando una mamá Da el pecho No es solamente alimento Lo que brinda Es el abrazo La mirada El contacto Piel con piel Es raro Es raro Que una mamá Esté dando el pecho Y esté mirando el pecho O mirando la novela Digamos Es muy raro Siempre está mirándolo Contándole los dedos Hablándole Hay un diálogo corporal Estos bebés Cuando son grandes Soportan mejor el estrés Son más resilientes A los problemas Se ha estudiado Con hijos de madres Y de padres separados Que los bebés Que fueron amamantados Soportan mejor El estrés De la separación Por ejemplo Los bebés Aceptan mejor Después entrar al jardín No necesitan Casi aprestamiento Porque recibieron Raskowski Que era un pediatra Muy famoso Dicía Tienen la mamá adentro Ya saben Que esa mamá Nunca los va a dejar Ahí parados En el jardín Y uno va a volver ¿No? Claro, claro ¿Algún otro tips Como para redondear Para las mamás Que están hoy En situación De cuarentena En cierre Digamos Ya dijiste Esta cuestión De darles La leche De tratar No puedan ser metidos Y demás Algo más Que decir Sí, yo les recomendaba Mamás No solamente Los protege La leche Contra este virus Nuevo ¿No es cierto? Lo ideal Es quedarse adentro Porque la mamá Se quede adentro Que otro vaya a hacer Las compras Que otro vaya a la farmacia Y que cuando regresa Y que cuando regresa a la casa Se limpien las manos Bueno, todo lo que sabemos ¿No? Con agua y jabón No se falta Ni siquiera Que se desesperen Por ir a comprar Alcohol en gel El alcohol en gel Te sirve cuando estás Afuera Y no tenés agua y jabón Para lavarte Lo que destruye La pared del virus Es el jabón Entonces en la casa Agua y jabón Este Jabón líquido O jabón en pan Lo que tengan Que otro vaya a hacer Las compras Se higienicen mucho Perfectamente al entrar Y que la mamá Que está amamantando Trate de no salir Ni la nariz afuera Bien Y porque es tan importante Dar el pecho Los mamíferos Más evolucionados Nosotros Los humanos Los gorilas Y los chimpancés Somos los tres únicos Mamíferos Que tenemos el circuito Enteromomario Que es un circuito Por el cual Nosotros pasamos Las defensas Que tenemos Maduras ya Porque sabemos Defendernos Contra los gérmenes Le pasamos al bebé Todos los anticuerpos O las defensas Contra todos los gérmenes Que nos rodean A un bebé Que está inmaduro Que nace mucho Muy antes de tiempo Y todavía no tiene Capacidad para defenderse Porque tarda un año El sistema del bebé En ser capaz De defenderse Por eso Los sistemas El esquema De vacunas Es a los dos A los cuatro A los seis No es que seamos sádicos Los que planeamos La vacunación Sino que estamos Acompañando Que ese sistema Termine de madurar Y las vacunas Se aplican Hasta los doce meses Dieciocho meses Porque todavía No está maduro El sistema Bueno La naturaleza En nuestro caso Es sabia Porque nosotros Le pasamos Todas esas defensas Que el bebé No puede todavía Fabricar por sí mismo A través de la leche Matada Por eso Por eso también Se vacuna O la mamá O la abuela Porque los masajes En la espalda Aumentan las hormonas De la leche Que la mamá Duerma en la misma habitación Con el bebé Con una cúmita al lado Para desintilitarle La teta de la noche Que es la que más cansa Que se alimente Que beba líquidos Que le gusten Para que pueda producir La cantidad de leche Y de defensa Que recibe No se olviden Que la teta Aparte de un buen Alimento Es una buena medicina Qué bueno Bueno Te agradezco por tu tiempo Esto ha sido Como una puntita Hay una ayudita Que quisimos darle A través de junto Para sumar A las mamás Que están en casa Así que Hasta cualquier momento Muy amable Bueno Muchas gracias Emiliano Por invitarme Y muchas gracias Por tu programa Que es muy lindo Que lo veo Así que Que sigan así Gracias a todos Muy amable Puntame ¿De dónde son Juli? Nosotros somos De Cholechó El Río Negro ¿Y pertenecen A qué grupo? Nosotros Nosotros no pertenecemos A ningún grupo En realidad Somos amigas Que se nos ocurrió Una idea Falta una de nuestras Amigas Que no está acá En la conferencia Ahora Pero Que tiramos una idea Porque Trabajamos Hay Una o dos De nosotras Que trabajamos En el hospital Y se nos ocurrió La idea De Hacer esto De Colar con el hospital Y Contactar Con otra gente Que quiera Para Acocer Y colaborar En este momento Justamente con el hospital Para hacer lo que se necesita Bien Cecilia ¿Y qué han podido hacer? ¿O están en vistas De hacer qué cosa? No Ya empezamos En realidad Las chicas Me tiraron la idea A mí Porque soy bastante inquieta Y no me quedo mucho quieta Exactamente Y Como soy la única No trabaja en salud En el grupo Fui la que más o menos Tiré la onda A los Conocidos De quien se quería Agregar a un grupo De WhatsApp De costurera solidaria Esa es la idea Armamos Creo que el 19 Y ya para el 20 Éramos 30 Ya ahora somos 50 Y estábamos haciendo Barbijos Y camisolines Que fue lo primero Que arrancamos Ahora ya el hospital Sabe de nosotras Y nos pidió Cofias Botas Todos descartables Por el tema De la pandemia Claro Siempre es importante Hacer lo que se necesita Porque uno por ahí Desde casa Supone que necesitan algo Y tal vez Eso no es Lo importante ¿Ya hicieron alguna entrega? Juli Contame No, mirá Todavía estamos Recolectando En realidad Para no circular Tanto Lo que hacemos Es Decimos que nos traigan O a mi casa O a lo de Cecilia Y también pusimos Un supermercado Que es el super 11 Que nos colabora Bien Pusimos primero Una urna Para que la gente Que quiera colaborar Que no sabe coser O que no quiere Que no tiene tiempo Que se yo Tiempo tenemos todo En este momento Pero bueno La gente que quiere colaborar Con plata Para comprar insumos Para esto Transe quiso Pero tienen problemas Para conseguir los insumos Y no tenemos manera Hacérselo llegar Estamos todos Medios complicados Con el tránsito Bien Juli Contame Vos entonces Sos una de las que trabaja En el sistema de salud Exactamente Sí Para recibir lo que venga Que se yo Contame por último Tu sensación De todo esto Que está pasando De la respuesta De la gente Que se siente Al hacer este tipo De acciones Y la verdad Que yo Me siento Orgullosa Y me siento Tan feliz De lo Cómo ha respondido La gente Porque la verdad Ya te digo La solidaridad Del pueblo Y aparte Por ejemplo Las casas Donde venden la tela Que están todas cerradas En este momento Porque no pueden abrir Nos llaman por teléfono Viste Y nos dicen Que no hay problema Que nos hacen delivery Que nos abren las puertas Para ir a buscar tela Nos han donado también Cada casa Nos ha donado Un montón de tela Elástico Hilos De todo La verdad Que tanto los negocios Como la gente La solidaridad Es tremenda En estos casos Es La verdad Que se ve A mí me Me impactó Esa es mi sensación La misma pregunta Para vos Es decir Contame Mientras te pones Alcohol en gel veo Porque me olvido Y me toco la cara Y sé que no hay que Tocársela Nada Yo estoy también Re sorprendida Sorprendida bien Por una situación Tan fea Que nos toca Estamos todos a la espera De que la gente Haya tenido Esa respuesta Con nosotros Y mucha gente Que no conozco Tengo el grupo De Whatsapp De Costurera Solidaria Creo que Al 50% No sé quiénes son No les conozco la cara Ya dijimos Que termina todo esto Y hacemos una gran fiesta Obvio Obvio Que bueno Felicitaciones Y la gente Que las conoce Ya saben Tienen que contactarse Con ustedes Para ayudar Ya sea para coser O para donar cosas ¿Cierto? O tienen algún grupo De Facebook Armado O algo por el estilo No No en realidad Lo único que tenemos Es mi Face Que se han comunicado Muchos por el Face Mío Particular Y después nosotros Los vamos agregando Al grupo de Whatsapp Genial Un saludo Y las felicitaciones Y todo el cariño De parte de Junto Muchísimas gracias Gracias Y muchísimas gracias A toda la gente Que se prendió Exactamente Gracias a todos Los que colaboraron Y espero que En otros lugares De la provincia También Se enganchen con esto Y puedan colaborar Con los hospitales También Porque la verdad Que es bueno Es bueno ser solidario Te sentís bien Y aparte ayudar Porque es para todos Si nos cuidamos Entre todos Vamos a salir adelante Ya sabés Que podés Volver a ver el programa En nuestro canal De Youtube Y compartirlo En las redes sociales Para seguir Contagiando solidaridad Nos volvemos a encontrar La semana próxima